Muy buenas, soy Emilio Márquez y hoy os presento a la empresa Adjust que he conocido más en profundidad En un debate muy reciente entre profesionales del mundo de las apps Donde llamaron la atención y muy positivamente por varias fortalezas muy interesantes Como su capacidad de métrica, su capacidad de monetización avanzada y control de fraude Con lo cual me ha parecido muy interesante daros a conocer y presentaros a Jan de Adjust Muy buenas Jan Muy buenas Emilio Más allá de la breve presentación que he hecho, ¿qué es lo que hacéis y quiénes sois en Adjust? Por supuesto, bueno en Adjust nosotros somos una empresa global de tech con sede en Alemania Y lo que hacemos es ayudamos a nuestros clientes que son empresas con apps Pues a medir, proteger y a automatizar sus esfuerzos de marketing móvil Entonces esas son las tres grandes pilares Entonces el primero que es la medición, bueno también es conocido como la atribución Es que ayudamos a las apps a entender desde donde vienen sus usuarios de valor Entonces están haciendo campañas con diferentes partners y en diferentes canales Pues es muy importante entender pues la fuente de esos usuarios Pues así para optimizar el budget de su marketing Entonces el segundo pilar que es la protección pues sirve para combatir el fraude publicitario Entonces desde hace años que desde Adjust nosotros desarrollamos la tecnología antifraude Que no solamente detecta sino que previene las actividades fraudulentas Tanto dentro de app conocido como los bots como fuera de app Entonces de esta manera nuestros clientes pues por una parte no tienen que pagar por el tráfico fraudulento A los partners o a los networks con los que trabajan Y por otro lado las decisiones de marketing que toman pues serán en base a un set de datos limpio y libre de fraude Entonces por último nuestro tercer pilar que es la automatización Esto viene porque desde hace mucho tiempo que escuchamos a nuestros clientes decir Bueno que dedican mucho tiempo a optimizar las campañas en diferentes canales Y si tienes en cuenta que cada canal tiene su propia plataforma Pues esto se convierte en una tarea que requiere mucho tiempo Y es más bien una tarea repetitiva Entonces por esto hace dos años en Adjust adquirimos una empresa que se llama Acquired Y esta tecnología lo que permite es automatizar todo el proceso de la optimización de las campañas Entonces qué pasa cuando tienes pues en esta parte automatizada Pues que tiene más tiempo para poder hacer tareas que realmente añaden valor Que en este caso para los marketeros sería por ejemplo ser creativo Con lo cual tenemos métricas, tenemos control de fraude y seguridad Y tenemos optimización y automatización de campañas Como fortaleza es muy interesante pero cada vez hay más competencia Y qué es lo que os diferencia en positivo con respecto a vuestros competidores Por supuesto, existen otras herramientas de atribución en el mercado Pero bueno yo creo que es muy importante pues entender la filosofía que hay detrás de la empresa Porque eso es lo que luego se traslada en los productos que hacemos Entonces Adjust, nosotros somos una empresa tech de big data Entonces nuestros clientes confían en nosotros por los datos que trackeamos Y la manera en que lo hacemos Bueno nosotros no ponemos ningún tipo de límite a nuestros clientes A la hora de acceder en los datos que nosotros trackeamos para sus apps Y siempre puede tener acceso sin importar de cuándo Como si es de hace un mes, como si es de hace dos años O como si es de hace cinco años Y esto realmente lo que tenemos es la distribución Que tenemos nuestros servidores propios físicos Que están localizados en Alemania y en Holanda Con lo cual el tenerlo en Alemania y Holanda No facilita muchísimos temas de cara a GDPR y a protección de datos Exacto, exactamente Entonces si lo piensas al tener pues servidores propios El coste exponencial de almacenar los datos es mucho menor Que uno que utiliza un servicio externo de nube Que bueno es el caso de nuestros competidores ¿Y alguna recomendación que le quisierais hacer a un emprendedor Que ya ha empezado con su app y quiera crecer? Por supuesto Bueno no le llamaría consejos Siempre me gustaría más sugerencia Y bueno en el año 2020 Como estamos en un año de muchos cambios Y para mí cuando estamos viviendo tantos cambios Es muy importante ser flexible Y ser ágil a la hora de adaptarse Entonces a todo el mundo nos está afectando De una manera u otra La macro situación que estamos viviendo Y en el mundo de las apps Pues hay apps que han sido afectadas más positivamente Como los juegos o como los e-commerce Pero por otro lado Están los verticales que han sido afectados más negativamente Como son las apps de viaje O las apps de movilidad Otro cambio que yo creo que es más específico para la industria app Pues es la actualización del iOS 14 Bueno para dar un poquito de background Apple anunció que con la nueva actualización del iOS 14 Eliminaría el IDFA Que es un identificador para el anunciante Esto va a marcar un antes y un después en nuestra industria Y por el momento pues hay mucha incertidumbre De qué es lo que va a pasar una vez esto ocurra Pero por otra parte lo que me conforta Es que estoy viendo que todos los diferentes stakeholders De la industria Estamos muy dispuestos a compartir los conocimientos Y desde Adjusted lo estamos haciendo a través de case studies A través de blog posts De organizar webinars y paneles Y mi sugerencia aquí es que lean Y que bueno participen en todos los eventos Porque creo que hablando con otros expertos E intercambiando conocimiento Es la mejor manera pues por un lado De estar al tanto de los últimos cambios Y por otro lado estar preparado o preparada Pues para lo que pueda ocurrir Y me comentaba fuera de cámara Que tenías una pequeña sorpresita O al menos querías contactar y conocer Mucha de la audiencia con la que yo mismo llego en estos vídeos ¿Qué querías comentar? Exacto Bueno me gustaría compartir una noticia Con tus seguidores Emilio Y es que desde Adjusted Acabamos de lanzar un programa piloto Para apoyar las startups españolas Que tengan apps en su crecimiento Como acabo de decir Estamos en tiempos de cambio Y bueno Muchas de las pequeñas empresas Y sobre todo startups Han sido pues las más afectadas Y es por este motivo Que ahora ya estamos trabajando Tanto con incubadoras, aceleradoras Como espacios de co-working Para apoyar las startups en España Y nada más decir que si alguien está interesado O interesada en saber más Pues le invito a que se ponga en contacto conmigo Pues Jan, muchísimas gracias Compartiré tus datos de contacto Para que si hay startups españolas Que quieran contar con vuestra ayuda Os puedan conectar directamente Y a vosotros Quien estáis escuchando este vídeo Comentaros Aprovechar la oportunidad Si es caso de que tengáis una app Y espero que esta presentación Que he hecho con Jan de Adjust Os haya parecido interesante O nos vemos en el próximo vídeo Jan, muchas gracias Y nos vemos Saludos Gracias a ti Chao Chau Chau